Así como la ley de la gravedad nos mantiene sujetos al suelo, la ley de inversiones mantiene los intervalos sujetos al siguiente triángulo, veamos, las segundas, terceras y cuartas se invierten en séptimas, sextas, quintas y viceversa, además los apellidos se invertirán así, menores en mayores, disminuidos en aumentados y las justas se mantendrán justas y esto será siempre así, pero que es una inversión, bueno es cuando tomas los dos sonidos de un intervalo simple y los cambias de posición, entonces obtienes un nuevo intervalo simple sujeto a la ley de inversiones, ejemplo, si desde do hasta re tenemos una segunda mayor, entonces desde re hasta do de acuerdo a la ley de inversiones obtendremos una séptima menor, otro ejemplo, si desde mi hasta sol sostenido existe un intervalo de tercera mayor, entonces al invertir la posición de los sonidos obtendremos otro intervalo y de acuerdo a la ley de inversiones es una sexta menor. Hasta aquí todo está genial, pero ¿recuerdas los intervalos compuestos? Novenas, décimas son como un intervalo simple, solo que más lejos, ejemplo, el intervalo simple que equivale a una novena es una segunda, las décimas equivalen a terceras y así sucesivamente y lo más interesante de todo es que comparten los mismos apellidos, veamos un ejemplo, desde mi hasta fa sostenido encontramos un intervalo de segunda mayor, si los alejamos obtendremos una novena y éste mantendrá el mismo apellido, novena mayor. Ahora solo nos faltan los apellidos aumentados y disminuidos, vayamos a nuestra tabla principal, ya sabemos que una tercera menor tiene dos teclas y una tercera mayor tres teclas, entonces la tercera aumentada deberá tener cuatro teclas y la tercera disminuida tendrá una sola tecla, es muy sencillo, veamos otro ejemplo, ya sabemos que la cuarta justa tiene cuatro teclas, entonces la cuarta disminuida tendrá tres teclas y la cuarta aumentada tendrá cinco teclas, felicitaciones, hasta aquí hemos terminado con el tema de los intervalos, has aprendido a identificar cualquier intervalo musical, entonces en el siguiente vídeo hagamos un mega resumen y resolvamos cuatro ejemplos.